Trabajando en la música, según me platica él, ¿63 o cuántos? 62 años, no hay que exagerar, ¿verdad? Pero lo que, en una plática que tuve con él, señor Manuel Murillo me menciona que él de niño tuvo un sueño. Bueno, su sueño fue que iba a llegar a ser músico, en su sueño, ¿verdad? Y, obviamente, como, bueno, primero antes de entrar en los detalles de la trayectoria del señor Manuel Murillo, me gustaría que alguien me dijera que han hecho algo por 62 años. Es lo que me llamó la atención de que él se ha dedicado a la música por 62 años. Yo no conozco a muchas personas que han hecho algo por 62 años y es lo que me intrigó un poquito. Y fue cuando entramos en la plática, si recuerdas. Me platica que a la edad de 11 años tuvo este sueño de ser músico. Pues, enseguida entró él y formó parte de una banda de viento. Allá por su rancho, me dijo, pero no me dijo cuál rancho. Nomás me dijo que estaba cerca de Salvatierra, Guanajuato. ¡Arriba, Guanajuato! Después, llegó él a formar parte de grandes orquestas, no solamente en el estado de Guanajuato, en la Ciudad de México, en diferentes ciudades grandes de México. Llegó a formar parte de grandes orquestas. Obviamente, su dedicación, su talento en la música, fue lo que lo llegó a seguir luchando por lo que lo apasiona. Enseguida, en el 1974, él decidió venirse a la ciudad de Chicago para buscar mejorar su vida, como lo hemos hecho todos los que estamos aquí presentes. Enseguida, prontamente, en el 1975, ingresó al grupo musical de los honorámicos. No sé si algunos de ustedes los recuerdan, los honorámicos. ¿Sí lo recuerdan? Después, ingresó al grupo terremoto, que todavía está vigente, estar tocando el grupo terremoto con el señor Mesa. ¿Sí estoy bien todavía? Sí. Después, en el 1980, ingresó al grupo Impacto Tropical, que fue donde yo lo identifique a él, porque en ese tiempo, el grupo Impacto Tropical tocaba en los salones conocidos, incluyendo el Imperial de la Serma. Durante esa época, estaban de moda los salones como el Paraíso, el Boston Ballroom, el Casino Tropical, que ese salón tiene una significancia muy especial para mí, porque ahí conocí a mi querida esposa en el Casino Tropical de la 26. Ya hace rato. Me imagino que la mayoría de los que están aquí presentes recuerdan algunos de estos históricos salones de baile. Siguiendo con la breve historia del señor Murillo, en el 1993, como que se cansó de andar atacando con este grupo, y con el otro grupo, y con el otro grupo, y decidió formar lo que es hoy Sony Ritmo Tropical. El grupo Sony Ritmo Tropical, hasta la fecha, nos ha venido alegrando nuestras vidas, nos ha puesto a bailar, nos ha puesto a disfrutar con su buena música y su buen ambiente. Gracias, Manuel Murillo, una excelente carrera musical. Hay muchas gentes que han tocado con tu talento, con tu música. Algunos de ellos son el señor Mundo Echeverría, que está aquí presente. Señor Mundo, ¿quiere decirle algunas palabras? Sí. Bueno, buenas noches. El señor Mundo conoció al señor Murillo hace unos 10 años. El señor Mundo hacía unos grandes bailes de danzón. Un gol me fue la ventana. En el famoso juego en Brooklyn. Muchos de las personas están aquí, han estado, estuvieron en este lugar. Desgraciadamente se quemó. Y el señor Murillo fue uno de los grandes, grandes orquestas que nos acompañó por muchos años. Hacíamos unos bailes una vez al mes. El señor Murillo nos hacía bailar un buen danzón. Un buen chachachá, una buena cumbia. Hasta un corredito nos hacía bailar. Y lamento, escuché que el señor Murillo nos va a abandonar. Dios se perdona el tiempo, ¿no? Todo llega a su tiempo. Lamento, señor Murillo. Lástima que usted se vaya a divertir, vaya a gozar lo que no gozamos cuando trabajamos todos ayer con usted, ¿verdad? Muchas gracias, señor Murillo, por su actuación, por su música que nos daba cada baile que teníamos en el vuelo con Corby. Señor Murillo, un placer conocerlo. Muchas gracias por su música. Señor Corby. Muchas gracias, señor Murillo. Un detalle que les quiero... El señor Murillo ya se había retirado hace un par de meses, pero decidió acompañarnos por última vez en este evento de Ambiente Clásico. Y yo te agradezco eso, hermano Murillo. Muchas gracias. Es algo significativo para mí. Muchas gracias. Ahora, a uno de los miembros del grupo Sony Rismo Tropical, ¿le gustaría decir unas palabras? Dígame, señor. Aquí con Tomi tengo a un joven que le gusta la música y que está atrás del señor Murillo con su güiro y con su alegría, que va a ser el futuro director de alguna orquesta muy pronto. Le gusta mucho la música a Gilberto. Es un detalle que quiero decirle. Muchas gracias. Felicidades, Gilberto. Enseguida, un miembro del grupo le quiere dedicar algunas palabras. Silvestre. Gracias. Solamente agradecer tantos años de compañerismo, de trabajos, subidas, pagadas como todo. Pero siempre hemos sido unidos y buenos compañeros. Compañeros como él siempre serán bienvenidos en toda nuestra vida. Gracias, Manuel. Qué bonito poder reconocer el trabajo que has hecho, Manuel. Pues mira, felicidades. Ambiente Clásico se enorgullece en hacerte este reconocimiento. Nuevamente, te agradecemos que nos hayas alegrado nuestras vidas, nos hayas puesto a bailar con el sabor de tu música. Mira, tenemos un pequeño reconocimiento que te queremos hacer aquí. Ambiente Clásico reconoce a Manuel Murillo por una larga y exitosa carrera musical. Aquí tienes. Es un orgullo presentarte con este reconocimiento. ¿Quieres decir unas palabras? Darles en gracias a todos y a ustedes. Esto me sorprendieron, pero también a los muchachos. Yo aprovecho para decirles que a todos que me apoyaron y más que compañeros, son mis amigos, mis hermanos. Gracias a todos y a ustedes también Dios los bendiga. Un fuerte aplauso para un gran hombre, señor Manuel Murillo. Felicidades, mucha salud y que descanses y te lo merecen. Muchas gracias. Pues bien, enseguida...